El Pulso.hn y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes ya este viernes 30 de abril. Miren, a todo lo malo hay que sacarle las cosas buenas. A veces uno mejor se ríe para no llorar y para no amargarse, aunque a veces la vida quiere ganas, sinceramente. Pero bueno, ya si llegamos al 30 de junio, ya estamos prácticamente como en la mitad del año o más de la mitad del año, entonces ya hay que ser agradecidos, hombre, por lo menos ya para llegar a esta meta y cuando vemos el 31 de diciembre, ahí sí nos podemos dar por satisfechos. Bueno, donde quiera que se encuentre esta tarde, gracias siempre por mantenerse en sintonía de Cuarto Poder, donde quiera que se encuentre. Recuerden que nos puedes seguir a través de las redes sociales del Pulso.hn, por ahí estamos retransmitiendo Cuarto Poder. Aquí ya está como todos los viernes, Don Carlos Paz, que ahí pues se tuvo ahí una mala experiencia hace poco, pero qué bueno que ya está más tranquilo. Y también Don Denis Aguilar, que aquí está como todos los viernes en la tarde, siempre para hablar lo que tenemos que hablar. Obviamente a veces controvertido, a veces no. A veces desde una postura crítica, a veces postura reflexiva y otras veces propositiva. O sea, por lo menos no es que le vamos a dar las soluciones a los problemas, pero hay que explicar de una manera más clara qué es lo que está pasando en el país, darle el enfoque correcto y desde luego pues que sean los expertos que den las soluciones. Don Carlos, ¿cómo está? Pues no le puedo decir que estoy bien. Yo sé, no, 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 yo sé, yo sé, pero bueno, menos, pero lo bueno que no pasó más. Y voy a compartir la experiencia con nuestros televidentes y oyentes, casi vuelvo a las tierras de unos instantes. Por la imprudencia de no respetar las normas y las reglas de tránsito de los motociclistas. Me atropellé una motocicleta. Son irresponsables. Si ellos anduviesen con la luz encendida y tránsito que no hace cumplir la ley, solo amenazó con multar, las motocicletas deben de andar con su faro encendido. ¿Así se llama? ¿Faro? ¿Cómo se llama? Sí, sí, el faro, sí. El faro encendido. O el silvío, como leímos nosotros popularmente. Para que los vean a ellos y que uno también los vea a ellos. Me atropellé una motocicleta y ya había dos pasos más, y alcanzaba, dijo, la mediana. Cuando apareció la hecha motocicleta, me pegó con el manurio derecho y caí ahí en el boulevard. Por suerte, dijo, solo con este golpe, pues, aquí en esta patria. Sí, no, pero son irresponsables. Pero reiteramos, motociclistas, caminen el faro encendido o la luz encendida, como quieran, pero entiéndanlo. Y tránsito, haga cumplir la ley. Múlteles. Si eso dice el reglamento, que deben de andar con la luz encendida, hágala cumplir la ley. Múltenlos, para que entiendan que las motocicletas tienen que andar con la luz encendida, para que los vean y para que uno también los vea desde el árbol. Ya uno, a mi edad, pues, yo tengo varios problemas con mi visión, pero tengo todo el cuidado, pues. Pero ahí caí en el boulevard, ahí estuve un rato, ahí, esperando poder respirar bien. El muchacho, pues, ahí, que fue muy cortés, me ayudó a levantarme, me trajo, digo, hasta acá. Bueno, menos mal, pues. Don Denny, ¿cómo se puede hacer? Dime su estatus. Pues, aquí estamos, por una parte, muy bien, pero, por otra parte, pues, lamentando lo que ha sucedido con don Carlos Paz. Sí, ahí, igual, le agradezco mucho. Sí, pero, sí, a todos los malos siempre hay que sacarle algo bueno, algo positivo. En el caso del muchacho, otro hubiese sido si hubiera ido. Sí. Pero decidió quedarse y brindarle la atención. Pues, esperamos que cualquier cuestión que suceda, pues, atienda su número celular. Y me hizo el acercimiento que quería que me llevaran de un médico. Ah, bueno, entonces. Sí, sí, correcto. Se miró bien amable el muchacho. Sí, sí, por eso, miren. Antes de ir con el tema de esta tarde, las autoridades de tránsito deben de intervenir en esta cosa. O sea, miren, también los motociclistas dejen de andar cometiendo imprudencias, hombre. Son calles para transitar, no de competencia. Sí, eso es el detalle. Como está el semáforo arriba, salen, dijo, como que fueran en competencia, en enjambre. Salen del semáforo. Sí. ¿Quién les ha dicho que deben colocarse adelante los vehículos? La ley dice que todo automóvil que es movido por combustible y ahora por electricidad debe seguir las normas de todos los vehículos de cuatro ruedas. Claro. O sea, hacer su estancia donde le corresponde, pero se colocan como enjambre adelante los vehículos y cuando cambia el semáforo, salen, uuuh, tránsito debe estar ahí y multarlo. Sí, deben de multarse y todavía... Cada motociclista cuando va a solicitar su licencia, deben pasarle un examen del conocimiento del reglamento. Yo condujo con motocicleta antes cuando veía bien y vehículo, pues, y yo sé que hay un reglamento, por eso le estoy diciendo, no es que se me ocurra, leí el reglamento. Bueno, don Dennis, ¿cómo se encuentra usted? No, pues, aquí listo, preparado para hablar sobre el tema de esta semana y ya hoy es viernes, pero nos toca trabajar fin de semana. Todos los días se trabaja, aquí las noticias nunca se detienen. Bueno, miren, ya finalizó esta semana el periodo de entrega de las hojas de vida, o de tan bueno, de currículum, de los aspirantes a convertirse en fiscal general y fiscal, adjunto del Ministerio Público. Desde luego que la decisión que se tome en el Congreso va a ser netamente política porque es el Congreso quien debe elegir a los que van a dirigir el Ministerio Público durante los próximos cinco años. Ya como estamos ya casi en julio, o sea, que en un promedio de ya de mes a mes y medio este entuerto ya estaría resuelto, de la elección del fiscal general y también de su adjunto, entonces, en el Congreso deberán de realizarse los consensos, por no decir componendas, para que puedan alcanzar al menos un acuerdo, alguna negociación entre la bancada de Libre, la bancada del Partido Liberal, también la bancada nacionalista. Más que todo la nacionalista. Correcto, la bancada nacionalista. Es que recuerde, hacia donde quiera que usted se mueva, va a ocupar negociación, va a ocupar consenso, porque desgraciadamente ningún partido en el legislativo tiene la mayoría absoluta como para decir, vamos a imponer a nuestros candidatos. No fue como en 2010 cuando los cachurecos tuvieron 71 diputados, hicieron y deshicieron lo que se les vino en gana prácticamente. Bueno, pero antes de que comencemos la tertulia esta tarde, ya nos acompaña el analista... Ajá. ¿Tendrán los partidos políticos, libre y partido nacional, de alcanzar ese consenso pensando en función de la nación hondureña para que la república decente la justicia y el país aspire a lo que se ha aspirado, tener un fiscal que corresponda a las funciones y facultades de esta institución para la que fue creada, es la consulta que tratamos de hablar con nuestro invitado esta tarde. Bueno, si los partidos políticos, en este caso el partido nacional, se embereca, como decimos popularmente, en su posición política, no habrá fiscal general. ¿Y a quién le conviene que no haya fiscal general durante este año? Pues será al partido nacional. Entonces está en la capacidad de estas dirigencias políticas, partido libre y partido nacional, de poder alcanzar ese consenso cuando ya está en la recta final de la junta proponente, cuando ya está evaluando los abogados que se autopostularon o que aspiran a convertirse en fiscal general de la república y en fiscal al punto. Bueno, ya nos acompaña esta tarde, claro que sí, claro que sí. Ya estamos aquí listos con don Armando Orellana, que es un reconocido sociólogo y analista. Bueno, ya esta semana finalizó el proceso, ahora para comenzar a darle el enfoque analítico, obviamente desde la expertidad de don Armando, es un gusto saludarlo, Armando. ¿Usted qué espera precisamente del proceso de la escogencia de los nuevos titulares del Ministerio Público y las componentes que van a ver en el Congreso? Gracias por atendernos esta tarde. Gracias Brian, gracias Carlos. Mira, bueno, desde mi punto de vista, este es un tema que es, pues yo creo que el segundo, el tercer tema más importante en el debate político, pero que no solamente tenemos que hacer esa lectura a nivel de la institucionalidad de los partidos políticos, porque detrás de todos estos procesos de elecciones hay otros grupos de presión, hay grupos interesados también en generar de alguna manera una incidencia en los procesos de selección. En términos ideales, lo que la sociedad hondureña y a nivel internacional se aspira es a la reconstrucción, por una parte, utilizando este término, porque el otro término neofuncionalista es la restauración de la institucionalidad, la falta de credibilidad en las instituciones judiciales, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, en este caso, o Ministerio Público, es la expectativa. Y el tercer momento es lo de la instalación de la CICI. Entonces, sí me parece que hay una controversia y se ha generado, porque hay una campaña también de bajar la imagen y la credibilidad del sector oficial, que obviamente también tiene intereses de carácter político en incidir en el proceso de selección, pero, como se ha señalado, realmente quien está más interesado en frenar o evitar de alguna manera que se sustituyan a las autoridades que les han favorecido, obviamente es el sector que estuvo vinculado al gobierno anterior, en el caso concreto lo que se ha calificado como la narcodictadura. Recordemos que la imagen que tiene Honduras a nivel internacional y la pérdida de la credibilidad es por los altos niveles, fundamentalmente, de impunidad, no solamente en casos de la corrupción, el crimen organizado, sino que incluso, ¿verdad?, de delincuencia común. Hay una alta tasa de mora judicial o de situaciones en las cuales el Ministerio Público ha demostrado poca eficiencia. En este proceso de lo que tenemos con candidatos, se dice 26, se supone que hay ya uno o una de las candidatas que se han retirado, hay especulaciones en las cuales se supone que han habido ya pláticas que se pudieron haber producido luego de los conflictos o los seis tirincos que se produjeron durante la elección de la Corte, que, quieras o no, por lo menos se dio un paso adelante, ¿verdad? Hay todavía algunos quienes siguen sosteniendo que obviamente fue un pacto de élite y que probablemente pueda ocurrir eso mismo con la Fiscalía. Pero más allá de eso, a mí me parece que como sociedad debemos de ver que hay perfiles que yo creo que vale la pena, bueno, como sociedad, hacer los señalamientos, hacer las tachas, ¿verdad?, para que queden los abogados o los perfiles más idóneos. En este caso, ¿verdad?, porque si recordamos hay algunos que ya, bueno, unos ya están dentro de la misma Fiscalía, están participando, otros estuvieron, de alguna manera, involucrados y tienen un conocimiento, hay otros abogados con alto nivel de calificación también que están participando, pero sí, hay que reconocerlo, eso depende de esa correlación de fuerzas que se ve en el Congreso y definitivamente el partido de oposición, en este caso el Partido Nacional, sabe y tiene conocimiento de que tienen un elemento determinante que es el número de votos para incidir en esos procesos de negociación. Me parece que no está dicha la última palabra y que dependerá obviamente de la actuación, no solamente de ellos, sino actores de sociedad civil, ¿verdad?, y también actores de opinión, porque también en los medios de comunicación, el periodismo o otros ciudadanos comunes que puedan hacer los señalamientos para evitar de alguna manera, ¿verdad?, que personajes que han estado vinculados, sobre todo al crimen organizado y la corrupción, sean los que nuevamente repitan en la dirección de esta institución. Le escuché, licenciado Armando Orellana, diputados, son los que van a elegir al fiscal, pero si estos no responden al compromiso de la sociedad hondureña, sino de estos grupos, será muy difícil que encuentre ese consenso, en particular con la banca del Partido Nacional. Carlos, bueno, tú y yo y el otro colega periodista sabemos, porque vivimos en este país, que eso no es nada nuevo. Antes eran los empresarios, obviamente, los que financiaban las campañas de los diputados, y al final el diputado terminaba haciendo lo que convenía a los intereses. Esto, pues, obviamente, en un proceso electoral, que hay nuevas fuerzas políticas, se supone que se ha roto con el partidismo, ¿verdad?, pero no es absoluto. A mí me parece que aún pesan muchas fuerzas, y nosotros revisamos incluso los conflictos que se dieron previo a la elección de la directiva del Congreso, nos damos cuenta porque hay otro tipo de fuerzas que van más allá del etiquetado de un partido político en una decisión de los parlamentarios. Entonces, pues, que no nos extrañe de que van a presionar, ¿verdad?, van a haber presiones, puestas presiones, pero yo entiendo que hay una comisión de selección, en este caso, ¿verdad?, que tiene cierto nivel de credibilidad, ¿verdad? Por lo menos tenemos ahí, en el caso concreto, a, ¿cómo se llama?, a los, a Electrical, ¿verdad?, que estuvo también en la comisión esta anticorrupción. Asimismo, el ex vicerector de la Universidad Autónoma, y ahora rector de la Universidad, José del Silio del Valle, tiene, pues, de alguna manera, tiene también un papel y están jugando ese superstigio, ¿verdad?, pero tiene razón, Carlos, en el sentido de señalar que son, obviamente, esas negociaciones que, de repente, no son ni las propias bancadas, ¿verdad?, o las propias directivas o los liderazgos al interior del Congreso, sino que son otras élites las que terminan desarrollando, pues, las propuestas que, al final, los diputados terminan representándolas a través del voto. Eso es lo lamentable, y yo creo que hay que reconocer que con objetiva, que si bien es cierto, hemos avanzado, ¿verdad?, pero aún nos hace falta mucho y se aspiraría que a futuro, pues, estos vicios de la cultura política tradicional se vayan abandonando para que tengamos mejores representantes y una fortaleza de la institucionalidad. Pero sí hay todavía mucha duda con respecto a estos procesos, ¿verdad? Sin embargo, yo repito nuevamente, a pesar de eso, creo que tenemos avances, aunque son pocos significativos, pero sí hay avances. Licenciado, este... es un gran desafío y un gran dilema que tienen los partidos políticos, especialmente el Partido Libre, Liberal y Nacional, en cuanto a la elección del próximo fiscal. Dependiendo de las acciones que ellos tomen, ya en el Congreso Nacional, ¿cómo considera usted que será bien visto para la instalación de la CICI aquí en el país? Pues eso, pues, obviamente es otro paso más, lo que decía, ¿verdad? Primero con la imagen de lo que quedó después de la elección de la Corte Suprema de Justicia, que por un lado se logró resolver problemas. Recordemos que si no se hubiesen dado estos acuerdos, porque detrás de todo hay acuerdos, hay pactos, ¿verdad?, quieras o no, pero si no se hubiesen dado, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos la misma Corte, tendríamos un conflicto, tendríamos una situación de empantanamiento. Refleja también capacidad de negociación, quieras o no. Y si se impide, ¿verdad?, que se lleve a un acuerdo con la elección de la Fiscalía, obviamente que tendremos un problema mucho mayor con respecto al proceso, ¿verdad?, de incorporación o aceptación de las reformas que hay que hacer para que se instale la CICI en Honduras. Entonces, por ello yo creo que debemos apostarle a que esto, pues, se dé de forma transparente, que haya un debate suficiente y que se logre cierto nivel de credibilidad, porque siempre van a quedar suspicacias detrás de todo este proceso electoral, pero es un paso necesario, ¿verdad?, que se debe de dar para que avancemos a la siguiente etapa. Y que esto, de alguna manera, ¿verdad?, quieras o no, nos ayudará a recuperar institucionalidad y fundamentalmente credibilidad, sobre todo cuando estamos hablando de la necesidad de, sobre todo la idea de muchos, ¿verdad?, que están en la lógica de que la inversión privada externa es determinante para el avance y el crecimiento económico. Entonces, sí es necesario y es vital que se logren este avance, ¿verdad?, los acuerdos necesarios, pero que estén garantizados con transparencia, con debate, discusión, ¿verdad?, y que, pues, sean los mejores perfiles los que queden de este proceso de selección y elección, porque es una etapa primera de selección y después se supone, ¿verdad?, que el Congreso, entre comillas, elige a lo que sería el fiscal general y el fiscal adjunto. Aunque nosotros sabemos, ¿verdad?, de antemano, conociendo esta realidad, que, pues, son los grupos de élite, ¿verdad?, que trascienden los partidos políticos, repito eso, a veces son grupos económicos o grupos de otro tipo de intereses los que de alguna manera influyen o inciden para la elección de estos representantes a dirigir, ¿verdad?, la gerencia o la dirección de la administración de la justicia. Lamentablemente esas son las realidades que hemos vivido en las últimas décadas y, repito, vamos avanzando, hay pequeños saltos, ¿verdad?, de cambios, pero nos hace falta mucho y, idealmente, deseáramos que esto fuera más democrático y transparente en estos procesos. Fíjese que en la elección, obviamente, se juegan muchos intereses. Por ahí escuchábamos hace algunos días de que el Partido Nacional, a través de sus principales dirigentes, andaban buscando acercamientos con Libre, a modo de entablar, entre comillas, con algunas salvaguardas para que el nuevo fiscal general no los persiga penalmente a ellos por la Comisión de Delitos de Corrupción. ¿Usted cree que en algún momento puedan darse esos acuerdos o hay que descartarlo por completo? Bueno, es que los acuerdos o las iniciativas pueden estar ahí presentes. El asunto es que se acepten. Y, sobre todo, ¿verdad?, que tengamos una sociedad que al conocer ese tipo de propuestas las pueda denunciar, pero las pueda hacer públicas y que, de alguna manera, ese peso de la opinión pública haga que se rechace, ¿verdad?, y que, pues, se busque de alguna forma cómo evitar este tipo de situaciones. Y lo real, ¿verdad?, o la situación que está dando es que es muy probable que se haga cualquier tipo de propuestas para pretender, blindar y evitar que se persiga, ¿verdad? Ahora, los sectores estos que hoy en día son oposición y que eran gobierno hace unos meses atrás, unos 18, 19 meses atrás, obviamente que están haciendo señalamientos de que también los que están actualmente gobernando querrían protegerse. Entonces, bajo esas argumentaciones, ¿verdad?, supuestamente están generando esa campaña, la atmósfera de que supuestamente ellos ya tienen los candidatos establecidos en que supuestamente van a defender su línea. Recordemos que cuando se vinió al primer fiscal de Mondorellana, también la campaña del Partido Nacional es que este fiscal se dedicó exclusivamente a perseguir a Rafael Leonardo Calleja y su ministro. Entonces, sí, yo creo que las personas, ¿verdad?, que abogados en este caso que resulten electos deben de tener esa imagen de credibilidad y equilibrio en la búsqueda de la justicia. Y, idealmente, se debería de evitar que queden esos rumores de que han habido, pues, supuestos acuerdos para brindar o generar garantías de no perseguir el delito. Armando, te solicitamos permiso para ir a una pausa porque necesitamos consultarle sobre los grupos de sociedad civil que se han convertido también poder en Honduras. Mamá, ¿sabías que cobrando tus remesas en agencias y agentes Atlántida puedes ganar hasta mil lempiras al instante? Además, participa en sorteos mensuales de hasta 100 mil lempiras al recibir tus remesas directo a tu cuenta de ahorro llamando al call center o a través de Atlántida online y móvil. Cobra tus remesas en Banco Atlántida ya más grande tu celebración del Día de la Madre. Banco Atlántida imagina, cree, triunfa. ¿Querés más? ¿Tenés más con un nuevo smartphone prepago desde 1,149 lempiras con 5 gigas de internet, minutos a todas las redes, Facebook y WhatsApp por 15 días? ¿Adquirirlo ya en puntos de venta claro y disfrutar de la red más rápida de Honduras? ¡Claro que sí! Atlántida, el banco de las más grandes promociones ya tiene a su segundo ganador de una casa de 2 millones de lempiras. La sorpresa de mi vida, créanme, es que no... Yo les invito a la población en general en Honduras que confíen en Banco Atlántida porque es un banco sólido, de años, de confiable, ¿me entiendes? Porque nunca a mí se me ha perdido una lempira. Tengo ahí mucho tiempo de ahorrar en Banco Atlántida y nunca tengo ningún problema con el banco. Y los invito a que sigan ahorrando y también así, si ahorramos, tenemos la oportunidad en algún momento de ganar. Aún quedan 3 premios de 2 millones de lempiras y 30 bonos de 50 mil lempiras y tú podrías ser el próximo ganador el 12 de mayo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Hoy! Sí, sí, hoy, porque un día es muy poco para celebrar la mamá. Cobra tus remesas con Banco Atlántida y haz más grande tu celebración. Gana al instante hasta mil lempiras al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida o en todas nuestras agencias. Además, participas en sorteos mensuales de 25 mil, 50 mil y 100 mil lempiras. Cobra tus remesas en el banco de las grandes promociones y gana al instante. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Es tu momento de disfrutar de más tecnología como más te gusta con el PSD-P50 por 1,149 lempiras Motorola E20, 2,499 lempiras Xiaomi A1, 3,049 lempiras o el Samsung A04E, 3,099 lempiras con 5 GB de Internet minutos a todas las redes más Facebook y WhatsApp por 15 días adquírelo ya en nuestros puntos de venta querés más y tenés más con la red más rápida de Honduras ¡Claro que sí! Prescripciones aplican. Amigas y amigos, conversamos con el enciado Armando Armando Orellana sociólogo analista de la situación de la realidad nacional política, económica, social y cultural. En esta ocasión le estamos consultando si tienen la capacidad el partido Libertad y Refundación Libre y el partido nacional para llegar a consensos y elegir el fiscal general de la república y el fiscal adjunto y que sea la persona que rescate esta institución para que sirva a los intereses de la nación hondureña. Armando le consulto lo siguiente grupos grupos de sociedad civil son poder en Honduras en la actualidad que prácticamente han gobernado pero sin embargo en esta ocasión no les hemos visto o no han mostrado el interés que tuvieron para la elección de la corte que estaban investigando a los abogados querían convertirse en magistrado no han mostrado el interés en promover la elección del fiscal general y el fiscal adjunto como lo hicieron cuando eligieron al fiscal cinco estrellas que actualmente dirige el ministerio público fue esos grupos de sociedad civil que son poder que se encargaron de promoverlo con esa denominación fiscal cinco estrellas en esta ocasión guardan silencio bueno en este caso hay que reconocer algo cuando en Honduras se ha intentado hablar o se intenta hablar de sociedad civil lo que se ha impuesto sobre todo en el sector de medios de comunicación es la idea de que sociedad civil son ONGs cuando en la práctica la idea de sociedad civil debemos entenderla como un espacio donde los ciudadanos de forma individual o de forma colectiva expresan como fuerza política en el balance frente al gobierno lo que ha prevalecido es que hay financiamiento y la cooperación internacional tiene un cubierto de alguna manera algunas de esas instancias organizativas que lamentablemente en las últimas dos o tres décadas fueron prácticamente haciendo con gobierno ¿verdad? con en primer lugar con el proyecto político neoliberal las ONGs se pusieron al servicio ¿verdad? directo indirecto de este tipo de acciones y lo que vimos después del 2009 prácticamente fue que se alinearon y fueron partícipes se califican de co-gobierno hay varias organizaciones de estas ¿verdad? más allá de los nombres que incluso participaron en temas de la corrupción obviamente al intentar ya en esta última etapa que estamos hablando sobre la elección de fiscal será también ¿verdad? pueden ser señalados obviamente ellos están un poco alejados ¿verdad? pero con la intención siempre de mantener una visión crítica o una idea ¿verdad? de poder cuestionar desde afuera el proceso ¿verdad? entonces es también cuestionable esta posición aunque es una postura política son actores no nos olvidemos ¿verdad? tanto las ONF y las autodenominas sociedad civil son actores ¿verdad? que tienen un papel un papel y una incidencia entonces me parece una postura oportunista ¿verdad? que en este momento cuando allá mantuvieron una presión pueden imponer ¿verdad? lo que ellos calificaron del fiscal cinco estrellas ¿verdad? ahí obviamente representar eso hoy pues aparecen de bajo perfil entonces y acompañan también esta campaña de descrédito ¿verdad? ahí es bajo la idea de que supuestamente el resultado de esto pues solamente simplemente hay que achacármelo a estos dos partidos ¿verdad? que aparecen en una postura de confrontación me refiero al partido Libertad y Refundación y al partido nacional pero en esencia repito ¿verdad? en detrás de este proceso acuerdo proceso de selección y elección van a ver la participación de una diversidad de actores llámese el poet llámese confederaciones ¿verdad? iglesias y otros actores no muy visibles ¿verdad? que tienen interés en que el resultado de esto pues sea alguien o persona ¿verdad? que por lo menos de alguna manera mantengan ciertos vínculos o cierta situación semejante a la que ha mantenido la actual fiscalía ¿verdad? para otros esto debe de cambiar totalmente y hacia eso le aspiraríamos la sociedad hondureña que los nuevos tanto el fiscal general como el fiscal Agosto pues hagan un proceso de transformación que cambien la imagen y que hagan la persecución del delito ¿verdad? independientemente del color político y el estatus económico porque lamentablemente ¿verdad? hay que reconocer que aquí se ha perseguido al pobre se ha perseguido al descalzo como se ha dicho ¿verdad? y son muy eficientes en ejecutar investigaciones en contra ¿verdad? de el delito común o de personas ¿verdad? que tienen bajo perfil en el estatus social o de poca estimación social ¿verdad? como dice por ahí el consiólogo francés ¿verdad? Pierre Bourdieu ¿verdad? los que tienen de alguna manera pues bajo nivel de capital social ¿verdad? entonces y los de tacón alto o los de cuello blanco como se ha dicho ¿verdad? fácilmente se les dan cartas de libertad se dice ¿verdad? que ese es un proceso en el cual pues ha estado vinculado la fiscalía en el cual la elaboración de las demandas o las denuncias que se hacen de la fiscalía que ahí llevan errores o llevan la idea pues la premeditación de retrasar la fecha o incurrir en errores para que pueda de alguna manera la defensa de estos que son señalados salir liberados fácilmente entonces yo creo que hay que luchar porque se cambie ese tipo de imagen y los que resulten electos más allá de las polémicas que les pueden dar ¿verdad? por lo menos tengan cierto nivel de credibilidad y que paulatinamente no se debe olvidar que no solamente es elegirlo sino seguir exigiendo que en la praxis se vaya modificando el accionar del Ministerio Público Sí, licenciado usted ha mencionado que los partidos políticos y varios sectores van a van a interferir bastante en este proceso en este proceso fiscal general adjunto y fiscal general ahora ¿en qué ayudará que todos estos sectores empresariales civiles interfieran en este proceso? ¿qué elemento nuevo debe de haber debe de existir si van a haber varios sectores interfiriendo en la elección del fiscal general? Yo creo que no hay garantías claras la realidad es que es difícil porque lo que ha ocurrido en esta cultura política nuestra es que en una reunión a medianoche de los grupos de él y de los partidos políticos pero que en esta idea también pueden estar presentes otros grupos empresariales como lo repito o de otro tipo una llamada de una de una embajada puede ser decisiva para que cambio modifique modifique el criterio de selección o de evaluación entonces bajo esos criterios de realidad démonos cuenta pues que no simplemente es la decisión de una bancada ¿verdad? de diputados ya puede ser que en los medios de comunicación aparezca ¿verdad? con actitudes a veces de carácter teatral ¿verdad? algunos diputados desgarrándose prácticamente las vestiduras como diría aquellos religiosos ¿verdad? aparentando pureza cuando en esencia ellos saben que hay otro tipo de criterios entonces repito ¿verdad? el esfuerzo que debe hacer la sociedad es la exigencia de la transparencia y que las tachas el proceso de tacha o señalamiento ¿verdad? de denuncia se hagan de forma oportuna ¿verdad? para evitar que bueno se filtre y que queden en consideración los perfiles pues que son más con más señalamientos y proclives a favorecer la corrupción luego de eso entonces vamos a tener por lo menos ¿verdad? una pues una una lista un tanto más depurada y será para ellos un poco más difícil ¿verdad? imponer a esos personajes que son más afines obviamente a los intereses y grupos oscuros ¿verdad? que han mantenido el control del país que son los responsables de la situación de pobreza ¿verdad? en que pues ha permanecido el país entonces me parece que hacia eso debe apuntarse a que se hagan las denuncias a que se dé una exigencia mayor sobre este tipo de supuestos acuerdos ¿verdad? al final yo creo que sí no queda otra que va a tener que lograr pues ese acuerdo entre estas fuerzas políticas ergonismos en el Congreso ¿verdad? no nos engañemos como sociedad tenemos que tener claridad sobre eso lo ideal no debería ser eso pero partiendo del realismo político es un proceso de negociación lo que va a determinar al final ¿verdad? la elección de los nuevos liderazgos dentro del Ministerio Público lamentablemente es eso ¿verdad? pero esperamos que por lo menos el filtro que se está llevando a cabo ¿verdad? y los personajes que están participando en este proceso ¿verdad? procuren ¿verdad? afectar los señalamientos que los miembros de la sociedad le hagan a aquellas personas que son no deseables pues que estén al frente del Ministerio Público Muchas gracias Armando Con gusto Con gusto Eligenciado Armando Orellana sociólogo catedrático universitario analista de la realidad nacional política económica social y cultural No, dice Carlos Carlos Bien, muchas gracias al analista Armando Orellana Bueno, si gustan para que más adelantito abramos líneas y podamos pues hablar un poco de lo que acaba de explicar el analista le parece que hagamos una pausa y volvemos Bueno, vamos a la pausa les recordamos Mamá ¿sabías que cobrando tus remesas en agencias y agentes Atlantida puede ganar hasta mil empiras al instante? Además participa en sorteos mensuales de hasta cien mil empiras a recibir tus remesas directo a tu cuenta de ahorro llamando al call center o a través de Atlantida online y móvil Cobra tus remesas en Banco Atlantida ya más grande es tu celebración del Día de la Madre Banco Atlantida imagina, cree, triunfa con Claro tenés más pasate a Claro con tu número prepago y recibí 10 gigas gratis o un plan pospago con dos meses completamente gratis portate bien portate a Claro claro que sí ¡Feliz Día de la Madre! ¡Hoy! Sí, hoy porque un día es muy poco para celebrar la mamá Cobra tus remesas con Banco Atlantida y haz más grande tu celebración Gana al instante hasta mil empiras al cobrar tu remesa en los agentes Atlantida o en todas nuestras agencias Además participas en sorteos mensuales de veinticinco mil cincuenta mil y cien mil empiras Cobra tus remesas en el banco de las grandes promociones y gana al instante Banco Atlantida imagina cree, triunfa Banco Atlantida el banco de las más grandes promociones ya tiene a su segundo ganador de una casa de dos millones de lempiras La sorpresa de mi vida créanme que no yo les invito a la población en general en Honduras que confíen en Banco Atlantida porque es un banco sólido de años de confiable ¿me entiendes? porque nunca a mí se me ha perdido una lempira tengo ahí mucho tiempo de ahorrar en Banco Atlantida y nunca tengo ningún problema con el banco y los invito a que sigan ahorrando y también así si ahorramos tenemos la oportunidad en algún momento de ganar Aún quedan tres premios de dos millones de lempiras y treinta bonos de cincuenta mil lempiras y tú podrías ser el próximo ganador el doce de mayo Banco Atlantida imagina crees triunfa con claro con claro tenés más pásate a claro con tu número prepago y recibí diez gigas de internet gratis redes sociales ilimitadas minutos a otras redes y Estados Unidos más llamadas y mensajes ilimitados a la red claro por quince días o portate a claro en un plan pospago desde treinta y un dólares con noventa y nueve y recibí dos meses completamente gratis querés más y tenés más con la red más rápida de Honduras portate bien portate a claro claro que sí restricciones aplican bueno gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde en cuarto poder ya para ir entrando un poquito en el en el debate bueno vamos a comenzar primero por don Denis para usted como debe ser la elección del fiscal general debe ser a través del congreso o debe buscarse otro mecanismo para escogerlo no bueno a futuro tiene que buscarse otro mecanismo pienso que el congreso no es el ideal para escoger estas autoridades porque a futuro va en este momento la ley sí claro lo prepara lo permite porque en el congreso se hacen diferentes hay tipos bastantes intereses que se están jugando desde por medio y eso es lo que se quiere evitar que en un futuro tanto la tanto fiscal general el fiscal el de la corte suprema de justicia también otro que nadie le tome en cuenta es el presidente o el presidente del banco central de honduras cuestiones que se deben ir cambiando a futuro para que ya haya una elección también que se escoja para usted debe ser despolitizada supuestamente correcto si la parte del banco central es muy importante y debe ser despolicitada correcto sin embargo sabemos que en este momento y vamos a hablar de la actualidad que es a través del congreso y la pregunta que yo me hago es ¿cederá el partido libre a las exigencias del partido nacional? porque consultémosle a nuestros oyentes llamando al 2221 6800 2221 6801 ajá y don Carlos usted cree que libre debe ceder a la exigencia de los cachurecos no ¿tenis? ¿debe exceder? no de ninguna manera ahí está claro no debe ¿qué más quiere? sí yo he vivido permanente este que surgió el ministerio público ya era periodista en que el mecanismo que se tenía anteriormente en donde el partido que estaba en el poder nombraba al fiscal general y le daba el fiscal al punto al accidente fuerza porque sólo habían dos fuerzas esa era la realidad sociopolítico de nuestra nación en aquella época del siglo pasado al existir en Honduras un multipartidarismo se tienen que replantear las reglas y eso parte desde la constitución aquí hay un montón de gritones y intelectuales del país que generan opinión y dicen que para qué una nueva constitución esta fue diseñada por los dos partidos políticos existentes partido liberal y partido nacional incluso dicen que quien participó más en su elaboración fue John Trinite Negro Ponte embajador de los Estados Unidos acá en Honduras para 1981 que se elaboró la actual constituyente reitero con gran influencia del embajador John Trinite Negro Ponte imagínense que joya comentábamos comentábamos que el problema que viven acusando a José Manuel Zelaya Rosales de que que salga casa de gobierno es un error de los mismos partidos políticos siempre ha gobernado el matrimonio solo que el hombre era el presidente y la mujer la primera dama porque no se creó la figura también en que pasara lo contrario que es lo que actualmente está sucediendo está gobernando el matrimonio y así lo establece la constitución la diferencia que gobierna la mujer y el marido es asesor porque no existe ninguna figura para darle yo digo yo es que se me ocurrió cuando dijeron bueno va a ganar Xiomara cuando sabíamos que Xiomara iba a ser presidente que tenía 17 puntos sobre Narria Fula bueno y como le vamos a llamar a Manuel Zelaya no le podríamos decir primer dama entonces vine yo y aquí en este medio digámosle no tiene que ser el primer caballero pero es ocurrencia de Carlos Paz no es que está legislado ni existe ningún fundamento para que él sea primer caballero entonces le han dado el rango de asesor entonces es oposición política y por eso yo critico cuestiono señalo a los políticos de libre que van a los medios de comunicación en particular los diputados y no han sido capaces de crear un discurso para algo tan sencillo o sea le falta mucho libre para tener los políticos ahora volvamos al fiscal no estamos analizando la presidencia entonces al existir el multipartidismo en Honduras es necesario siquiera en reforma yo voy por la nueva constitución yo voy por la constituyente que agarramos esas calles debe haber constituyente aunque no era activista de la cuarta urna aclaro pero si después del golpe de estado estaba ahí porque al existir el multipartidismo compañeros y estimados oyentes y televidentes es necesario replantear la cartamagna para que se abra a esa existencia de varios partidos en Honduras tenemos que reconocer como solo existían liberales y cachurecos o cheles y cachurecos entonces así diseñaron la constitución está hecha para ellos y la ley electoral también muchas leyes en este país están hechas solo para los dos partidos y entonces ahora entiendan por qué los conservadores no quieren que haya una nueva constitución ¿por qué? porque sería romper los privilegios las componentes sería romper con un legado histórico de impunidad de pobreza y miseria que nos han dejado durante el último siglo miren yo les voy a decir una cosa aquellos políticos en particular uno no lo voy a mencionar andan diciendo el tripartidismo en Honduras no existe tripartidismo hombre lo que existe ahora es un sistema multipartidista cachurecos liberales libres PSH por ahí anda el pinum por ahí anda la democracia cristiana hay un sistema multipartidista el PAC también anda el PAC también anda o sea hoy no se va a hablar de tripartidismo o sea el bipartidismo se conforma a partir del surgimiento de estas dos fuerzas políticas que dominaron la vida económica política y social del país cultural todo claro entonces para que comprendamos el desastre en el que vivimos debemos por lo menos remontarnos a los últimos 50 60 años de la historia reciente nos avisa cuando haya llamadas ¿por qué tenemos que basarnos en eso? para que nos demos cuenta lo que estamos viviendo hoy vaya por ejemplo una cosa del fiscal general miren el fiscal siempre va a ser electo por los políticos porque el congreso así como ocurrió con la corte suprema que es el máximo organismo por excelencia altamente politizado y son los políticos que eligen la corte son los políticos que eligen al fiscal general son los mismos políticos que eligen al consejo nacional electoral son los mismos pues pero el asunto aquí es cómo está la correlación de fuerzas en este momento miren para donde se quiera para donde se quiera tensar la cuerda digámoslo de esta manera usted le guste o no por una necesita de los cachurecos y por otra necesita de la gente de libre porque son las dos principales mayorías dentro del congreso vaya para escoger a un fiscal general y a su adjunto se ocupan 86 sí se ocupan 86 la cosa es que libre no puede escoger a un fiscal general si no cuenta con el apoyo de los cachurecos no el apoyo no el apoyo tiene que ser la voluntad política del parlamentario que le eligió el pueblo y por eso vaya por economía de palabra pues le digo el apoyo vaya pongámoslo déjemoslo así pero si está bien el término los nacionalistas porque al final votan como partido pero por otra vaya los cachurecos no pueden escoger a los funcionarios por elección de segundo grado que solo lo hace el congreso sino cuenta entonces con el respaldo de libertad y refundación o sea ahí ponga pongale si usted quiere como una distribución ecuánime de las fuerzas políticas en el congreso ahora ahí es donde ustedes hacían énfasis al inicio que el partido nacional no quiere que se elija los nuevos fiscales del ministerio público y quieren que siga la misma entonces ahí es donde llegamos al mismo consenso ellos van a exigir algo para apoyar a libre libre qué estrategias tienen que utilizar para para este para porque de alguna manera va a ceder a algunas es que tiene que ser obligatoriamente va a ceder pero en qué de qué forma hasta el mismo Manuel Zelaya de qué manera sabe cuál es el error de nuestros políticos que no ven más allá de la puerta de su casa nunca se levantan a ver donde nace el sol y donde se oculta estamos diciendo ver el horizonte existe el consejo de seguridad porque el congreso se opuso la presidente mandó la derogatoria del consejo del consejo nacional de defensa y seguridad apareció Mauricio Villeda con una iniciativa a los que me escuchan que creo que tiene más de medio siglo háganme la sumotoria usted de 1963 se trae ese conflicto de los villedistas porque la traba que planteó Villeda que debía que la persona no debería de tener doble nacionalidad era contra Patricia Roda solo se mencionó que la presidente que el secretario del consejo de seguridad porque hay un consejo de seguridad siempre ha existido siempre ha existido lo que sucedía es que no estaban incluidos los otros poderes antes se llamaba el CONACIN el CONACIN el consejo solo lo decidía la presidenta y en esta ocasión libre con Xiomara Castro de presidente está planteando que haya un secretario ejecutivo de ese consejo de ese famoso CONACIN entonces imaginen un conflicto de familias porque ya les digo solo se mencionó a Patricia Roda que podía ser la secretaria de ese consejo y vino Villeda y pa y le apoyan porque lo podían renovar solo está bien lo interrumpo pero para que no nos vayamos a Villeda a los años mil no, pero que para que manejar el antecedente es actual pero, pero o sea la pregunta es ¿cómo? mire Villeda vive de herencia política del Tata y está en contra de que Patricia viera de herencia política del Tata pues sí desde su experiencia yo le pregunto ¿cómo? me pregunta a mí sí yo soy desde lo de joven he dicho que el poder está en las calles esa es la fuerza que tiene Libre sí Libre es el músculo y no se puede negar eso esa es la fuerza que tiene Libre ahora bien tiene por ese lado su brazo social pero también tiene sus negociadores y ahí el negociador el de reír y llorar es Manuel Zelaya y al final y Manuel Zelaya tendrá que ir a sentarse con los cachurecos ¿para qué? para llegar a consenso y ahí es donde a veces decimos y muchos diputados dicen allá los escuchamos ajá ¿qué dicen? que no hay negociaciones que no vamos a negociar con el Partido Nacional ¿quiere que le diga una cosa? bueno va a pasar igual que con el Partido Nacional de Seguridad al final se tiene que hacer eso se llaman tapasos al final se tiene que hacer la verdadera política es lo que está en las negociaciones ya van a ver ustedes allá por finales de agosto inicio de septiembre en esos días deberá escogerse el nuevo fiscal que cierto van a ver estira y encoge que ahí se van a mentar la madre tu madre la tuya no tengo préstamela eso lo van a mencionar sí pero detrás de eso están los negociadores llegando a consensos eso es lo interesante y mire que insólito es esto el fiscal general solo lo puede escoger entre el Partido Nacional y el Partido Libre si ellos quisieran pero fíjese que siempre siempre recurren al Partido Liberal no sé por qué ¿quiere que le diga una cosa? estrategias es que son estrategias porque siempre siempre se menciona que son tácticas sí es que mire usted lo que necesita al fin y al cabo es tener a sus amigos cerca pero mucho más cerca a sus enemigos si usted salta el Partido Liberal al Nacional entonces esto se resiente ¿y con quién es más a fin libre? con el Partido Liberal o sea y el Partido Liberal fue lo que dijo fue lo que dijo fue lo que dijo el secretario del Congreso anden fuera del huacán el lunes dijo el secretario del Congreso nuestros amigos así del Partido Liberal dijo obviamente con ellos vamos a empezar a hacer las negociaciones obviamente eso se llama política con el Partido Nacional eso es política por donde usted lo quiera mira al final ahí se van a terminar dando unas madres sí que hay gente que dice no pero es que se dan unas madres pero estos comen del mismo plato no es cierto es que al fin y al cabo el país tiene que avanzar de una u otra manera hay que sacar adelante los acuerdos y los consensos es un proceso de transición sí y recuerde la época que se está viviendo y bueno es lo que reitero aquí también hubo un error con el PSH las encuestas le daban al PSH 7% no le daban 15 diputados en el Congreso si tuviera libre con el PSH o 65 usted cree que habría ese problema en este momento en el Congreso no habría ese problema ¿sabe qué pasó? y yo lo voy a seguir sosteniendo que el PSH sus candidatos diputados comenzaron a andarse promoviendo de manera personal nunca pidieron el voto en plancha por eso obtuvieron esos 10 diputados ya se hablaba en las encuestas que libre puede tener hasta un máximo de 50 y 5 cuando Narrala lanzó su plan de gobierno en la plaza Morazán acá en Tegucigalpa ¿sabe dónde estaban los doctores que ahora son diputados? ahí por la curazao ¿haciendo qué? viendo a Narrala desde ahí no estaban allá en la concha acústica bueno pero es que nosotros no nos queda elección no elijamos a cualquier hombre no pero le hablamos a la gente del PSH no me lo contaron yo pasé lo que quiere decir para allá lo que quiere decir para allá que ahorita no estuviéramos con este pleito con suficiente con los de libre y el PSH se hubieran elegido al fiscal es más si se hubiese cumplido al 100% las predicciones que hicieron las encuestadoras en este momento podríamos hablar hasta de una mayoría absoluta en el congreso a favor de libre 70 diputados pero como los del PSH no les dio la cabeza por eso tenemos esa crisis pero también la gente de libre fue corta también aquí en estos micrófonos decían que iban a sacar a sacar 50 porque no pensaron en los 60 y tuvieran 55 y por eso hay que pensar bien y nosotros ya no quedamos en tiempo miren es que hablar de política es bonito hombre aquí no podemos estar aquí durante horas y horas Ronald ya nos está levantando la mano y nos va a levantar la mano a pedir no hombre no ya nos vamos así que nos quedamos en tiempo nos vemos hasta el lunes y Dios nos da vida cuídense mucho y Dios nos da vida Gracias.